¡Ja, ja! Oye, sí. De nuevo aquí Rodríguez Patil. ¡Tacatá! Tú sabes qué cosa es el tacatá. ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. ¡Uh! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román de Sapienza, tacatá. Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá. Ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá. Que a todos les gusta. Ay, mamá. Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la hao. Mira cómo dice mi tacatá. Que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiecen la fiesta, tacatá. Te estás criticando mi música buena. ¿Qué hago con amor para todas las nenas? Dale, tómate un vaso de agua con canela. Y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchachos. Tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tac-ta, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá. Todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta Taca-ta, bro Quiero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves y linda Cuando caminas tú, me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame, mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame, cosa bella Sabe que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves y morena Con ese cuerpo es que tú te ves y linda Cuando caminas tú, me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Con cuantoirte muy poquito a poco a poco a poco a poco a mucho Marquita tu piel dorada y morena ! Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!